¡Ajá! ¡Ajá! ¡El docoñillo! ¡Chucho! ¡El huelguén! ¡El bebote! ¡El amenaza al gato Charles de Sevillín! ¡Gordito! ¡El choni! ¡A ver, el famoso canifuego! ¡Vamos a verla! ¡Abre la puerta, señora! ¡Lleva la de Néstor López! ¡Chucho López! ¡Chucho del motrito! ¡Vas a quedar borrachito! ¡Abre la puerta, borracho! ¡Abre la puerta! 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 ¡Son preparados, brujas! ¡Ese borrachito! ¡Para todos los que es! ¡Los gianos del corazón Kennedy! ¡Ale! ¡Alumina el mueble al amigo Concho! ¡Hoy! ¡El Bebo! ¡Valigenero Camacho y Martita! ¡Yedre la Venerosa! ¡Charlie Van la Velochina! ¡Ese boludo! ¡Ese boludo! ¡Ese boludo! ¡Señora! ¡Vete al tequilacito! ¡Ale! 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 ¡Así está el juicio del Chuky! ¡El Chuky de la Salsa! ¡Ale! 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 de la puerta señora, para el amigo el papá, el papá o el papá, el papás, fue el papás, para el peñero mayor del Chuchín, el pueblo del Chivo Hermoso Mosco, Zorrillo Real Sergio, organización, chamacos de la quince, a los huesos ochenta, para Kira y sus tortugas, sonido bongón, cocoñocla, sonido simoné, es muy buen rollo, estos borrachitos, ¿Qué digo, suena? Para el famoso guapito, guapito, la hermosa güera, Andy Hernández y Lujitos, poquito se ha muerto, es los chicos reyes del amor, investigadores de Cholula, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A ver la puerta señora! ¡Vamos la tocobanía! ¡Vamos! ¡Abre la puerta señora! ¡Calentarse a la lloverte! ¡San Cristóbal, que ponla! ¡Vas a quedar borrachito! ¡En cielo mueren los aviones! ¡Eres más buenos cibrones! ¡En la tierra los más cabrones chamacos de la dieciocho! La gran familia mexicana y los hermanos, sus siete patrones de San Lucas y este telco. Allá van a regalarle coffee, allá fue el coffee, de parte del mismo, el coffee, Castillo Records. ¡Ale Castillo! ¡Puro cuello negro! ¡Aa a la puerta señora! ¡Ven a referencia! Nos vamos un vez más y volar, los reyes de la Nechicolpa, de Chirano es la bruja de Jaume, la realización misteriosa. Abre la puerta, señora. Vamos a ir separados hoy. Vamos a la DMN, DMD, San Cocoyota, para el panda. ¡Dale, borrachito! Para el primer Esteban y Pérez 13, y los primos Max, de Chopitas y la pequeña Jussés, a las hermanitas. Abre la puerta, señora. Y viene la señora Carmen, a un boludo, el flaco, o los carreros. ¡Dale, borrachito! ¡Dale, borrachito! ¡Dale, borrachito! Pásame el café. ¡Dale, borrachito! ¡Dale, borrachito! ¡Dale, borrachito! CC por Antarctica Films Argentina